Bienvenido de nuevo a un vídeo más sobre las asignaciones que se me dan para resolver bueno esta es la continuación del vídeo anterior porque se me había olvidado poner el otro método y empecé a desahogarme pero bueno vamos a hacerlo de la otra forma de la que ya he visto en un canal obviamente no es el mismo problema pero más o menos ahí me guíe sobre cómo el joven del tutorial lo resolvió el problema que él tenía entonces vamos de nuevo archivo nuevo proyecto aplicación de consola vamos a pegar el nombre que se nos da por parte del profesor le damos en crear aquí se nos genera por decirlo así que sería como que la clase principal yo no estoy muy familiarizado con visual basic más estima fallecido con java entonces vamos a saltarnos el paso 6 que dice que borremos y vamos a agregar la clase directamente en vez de borrar vamos a darle agregar clase me parece haber visto que el muchacho le dio en control al no no me acuerdo bueno aquí en vez de borrar o quitar vamos a dar en agregar y agregamos clase aquí vamos a colocar el nombre que se nos fue asignado le vamos a dar en agregar y dentro de esto o sea o podemos copiar de aquí hasta acá o podemos copiar todo yo le voy a copiar todo lo mejor copio lo que está dentro no sé entonces ya tenemos la clase triángulo llena lista y falta ahora la clase principal por decirlo así aquí si voy a copiar desde aquí hasta el console punto read entonces vamos a agrandar aquí para poder ver mejor vamos a ponerlo más bonito vamos a poner la creación de variables aquí le saltamos un renglón la parte de la lectura de a la lectura de b la parte donde creamos el objeto recordemos que es el nombre de la clase y este nombre no es el correcto aquí está teniendo un punto y eso no llega punto y coma aquí la parte donde mostramos por consola está haciendo referencia a la al método de volver ve pero no es el objeto correcto sino este de aquí aunque si debería llamarse obj área pero vamos a seguirlo desde el orden que se le fue dado aquí borramos este nombrecito y ponemos el que era y ahora si le damos a iniciar de igual forma funciona sin tener que está borrando la clase no sé por qué se borra si alguien sabe ya que yo no estoy muy familiarizado con visual basic pero bueno hasta aquí sería el método el otro método de cómo se resolvía la asignación si no era una asignación ahora un ejemplo pero para que lo tengan de guía